Bueno, ¿cómo te llamas? No sé, Juan Martínez. ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué te dedicas? Moler. Sí, moler, pero tienes otro oficio, ¿no? ¿Qué no? Ay, trabajo a veces, ¿no? ¿Cuáles son las tiendas? Un 40 años. ¿49? No, que 50 y tantos. Ah, bueno. ¿Nos podrías comentar un poco de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo era antes? ¿En qué año llegó la carretera? La carretera fue como por el 1970. ¿Y la gente ayudó o cómo llegó la carretera? Sí, ayudó. Y para entonces, este, meses después, no me acuerdo si fue el año, un año o menos de un año, llegó la luz. Esa vez mi papá fue el primer cargo que sirvió de la luz eléctrica. Mi papá fue el primer comité, estuvo como 10 años de comité de luz, pero gratuito. Mi papá tenía que ir a la verdad, que μουaba aléfono a sama a nombre delará. Mi papá tenía que ir al campo a conseguir venado, no sé qué tantas cosas que le daba de comer, porque aquí no había más que frijolitos y ejotitos. Eso es todo lo que había, y lo que mi mamá le pudo dar, pues es eso. Mi papá tenía que ir o buscar gentes que iban a cazar, los animales que venían a poner la luz. Y ahorita, entonces aquí la gente, bueno, antes servía con cargos totalmente gratis. Sí, gratis, ¿no? Había el agua, el agua potable, pues sí, tenían que escarbar a mano, tenían que, pues sí, sin pagas y nada, pues no había nada de purotequia. Y cada año, cada Torosantos, pues tenían que ir a escarbar, a arreglar el camino, pues, todo rumbo a Peñaver, a Teconapa, pues tenían que ir a chaporrear y escarbar el camino, porque se iban caminando desde allá, desde Teconapa hasta acá. Ahorita sabe que el presidente actual quiere pavimentar la carretera que se construyó, bueno, la carretera que se abrió en 1970, ahora el presidente, 48 años después, anuncia que se va a pavimentar. ¿Qué opinas de este proyecto? Pues sí, sí me agrada, ¿no? Porque sí, antes, este, pues, había carros, iban y nos viajábamos, parecíamos burritos ahí en el carro y era, pues, pues, pues sí, para mí, pues sí está bien, me agrada mucho porque, pues, ya no iríamos así, este, brincando en los carros, es más rápido para, para la gente que se enferma, lo llevan al hospital, pues, ya es más rápido llevarlo al hospital. Y un mensaje para los jóvenes que también van a hacer, que van a recibir un apoyo, los que no están haciendo nada o los que quieren estudiar van a recibir una beca. ¿Qué opinas de este proyecto de apoyar a los jóvenes que anteriormente no se hacía? Pues sí, es un apoyo que se les va, le va a dar al gobierno, pues sí, a mí me agrada, pero pues como yo ya no tengo hijos que estudian todavía, pero pues sí, para los demás que vienen, muchachitos, niños que van creciendo, pues sí, me agradezco, muy bien, pues. ¿Le hubiera gustado que sus hijos tuvieran ese apoyo? Pues sí, pero antes no había, tenía que ir a trabajar a México de sirvienta para tener, calzar, los vestibles. ¿Y de sirvienta cómo la trataban? Pues hay en casas que me maltrataban, bueno, tenía que aguantarme, por lo que, pues, no necesitaba dinero, pues tenía que aguantarme, hay en casas que no, no, son algo especiales, este, pues no nos dan de comer muy bien, no permiten que uno debe que agarre, porque es que todo lo checan, pues cierran sus refris, este, con candado, con llave, para no abrirlo. Entonces, a veces, este, lo poquito que me pagaban, pues tenía que ir a ahorrar un poquito de mi dinero que ganaba, pues tenía que ir a comprar mis tortillas, porque, pues, ahí sí daba hambre para trapear, lavar los baños, barrer, todo eso, pues daba mucho hambre. Y lo poquito que dan un vasito de leche, un sándwich, pues a mí no, pues no, no, no me lleno con eso y tengo que buscar, comprar mi kilito de tortilla. Que me dure para toda la semana, unos dos, tres tortillas me echaba y ya con eso, con un huevito que me daban, pero, pues, a veces no dejaban nada. O sea, iban de viaje, pues me tenían que, pues, o sea, que despedirme y luego, no, pues regresa tal día porque nosotros tenemos que regresar y nos vamos. Y ya, como tengo una hermana en México, pues, a veces me lo he ido a pasar con ella. Y ya después, cuando ellos llegaban los lunes, me iba a trabajar, pero así, pero no me pagaban los días que yo iba, sino que ellos se van y hasta los días que yo trabajo son los días que me pagan. Y hay en otras casas que sí me trataron bien, pues, pero hay en casas que son algo raros, pues. Y, bueno, así usted como otras chavas del pueblo, así se van también, ¿no? Sí, sí, muchas muchachas, pues, a mí me sorprende que ahora ya hay apoyo, pues, no le echan ganas, pues, porque no sé si será por los padres o por lo que ellas, ahí sí no le entendemos, porque sí hay apoyo. Y si hubiera, que yo hubiera tenido mis hijos, pues, pues, sí, me gustaría que hubieran echado ganas, pero, pues, ahora sí, yo ya no, pero, pues, era para mis nietos ahora. Sí, pues, el apoyo es muy bueno que lo tengan ellos, pues. Y, ¿ustedes hablan otra cosa? Ustedes, bueno, aquí hablan cuicateco. Sí, sí lo hablo, cuicateco y yo. ¿Qué opina de que los niños lo sigan hablando? Pues, sí, está bien, porque, pues, muchos papás, mamás, ya no, o sea, no, no. Pues, de ahí también hubo una ocasión de que los maestros no permitieron que ya los niños hablaran en cuicateco, porque, de hecho, querían que hablaran en español, porque les costaba leer y todo eso, y, pues, yo creo que de ahí también venía de los maestros, pero, pues, ahora, ahorita, para recuperarlo, pues, es que uno le pregunta a los niños. Yo, por ejemplo, a veces, muchos niños les he preguntado algo en cuicateco, pues, me dicen que no me entienden, pero, pues, es que los papás también deben de hablarlo, no lo deben de perder, pues, porque es el cuicateco, pues, sí, es bonito hablarlo, pues, y yo siempre, toda mi vida, cuando yo fui a trabajar en México, siempre lo practicaba, siempre lo hablé, no me avergonzaba, y aunque me decían, paisanita, o de dónde vienes, pues, sí, digan lo que digan, nunca me avergoncé, yo salí muy chica de, así, de este pueblo, pues, sí, nunca dejé de hablar, no, y mis papás, pues, siempre nos hablaron en cuicateco, y no he dejado de hablar, hasta con mis hijos, lo hablo ahorita, en la edad que tienen, pues, mis nietos también los hablo, lo hablo con ellos, pero, como, ya será, depende de sus papás, si no lo quieren enseñar. Bueno, ¿puedes decir un saludo en cuicateco, o algo? Un saludo. ¿Cómo se saluda en cuicateco? Dasnuman, Dios ne vivan. ¿Qué significa? Gracias. Gracias, y Dios ne vivan, en las gracias. Dasnuman, en buenos días, o buenas tardes. Sí, dasnuman. Si es un señor ya, así, como a la edad, pues, ya, dasnuman, un tata, es el abuelito. Dasnuman, un nana. Es, este, como respeto, pues, para las personas ya grandes. Dasnuman, un nana. Es, este, pues, señora, o tía, o depende, es un respeto, pues. Ajá. Gracias. 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 Las casas de madera parecen derrumbarse Igual que yo se quedan desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera